Hoy un pan gigante nos quiere comer Y como somos dos empanados LaptorGamer y yo vamos a tener que huir de él y de su paradero Por todas las trampas que nos van emponiendo por el camino Pinchos, parkours y hasta una tostadora gigante Mira el vídeo hasta el final si eres un niño rico coro Y coméntame que te ha parecido lo más gracioso del vídeo Suscríbete al canal y dale like al vídeo si crees que soy el pollo más guapo de Youtube Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Pero antes de empezar quiero decirte que el sábado 18 de noviembre Voy a estar a las 5 de la tarde en la Comic Con de Fuengirola en Málaga No te lo puedes perder así que vente porque voy a firmar libros Nos echaremos muchas fotos y nos podremos conocer en persona Ahora sí que sí, venga, ¡con el vídeo! ¡Vamos allá! Hola, muy buenas, veníamos a comprar un par de donuts y una barra de pan, por favor Croissant y una chapata, por favor Croissant, croissant, no tienen croissant integrating aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Me convirtió en un donut y ese tipo está loco Déjame ayudarte a escapar Estamos en peligro Los rios hay que salir de aquí ahora mismo Vámonos, vámonos He estado a puerta cerrada Ha cerrado la puerta el loco Pégale, pégale No funciona, no funciona Vale, tenemos que escapar, tenemos que escapar por alguna forma A ver por aquí, por aquí se puede Perfecto Cuidado, cuidado Uy, vale, no se puede tocar el pan Por supuesto que no se puede tocar el pan Esto es pan fermentado Tiene bacterias, está en el suelo, que no ves No recuerdo nada Tiene 5 segundos 5 segundos tirado en el suelo, así que esto ya se daño Ya quema Vale, vale, vale Donut, pero esto es glaseado, es caliente No toques el glaseado, ¿oíste? Trata de no tocarlo El glaseado no se puede tocar, seguro que está muy rico el glaseado Es que está caliente Es un glaseado caliente, es como la lava hirviendo ¿Tú luego no has tocado azúcar caliente? Pues es así, de caliente ¿En serio? Mira, se ha abierto la puerta ¿Dónde estamos? Microchips Ah, una tostadora gigante Es el baño gigante No, no quiero que me ocupe, vámonos Pero tenemos que escapar de aquí, raptor Pero es una tostadora cualquiera, creí que era el mayo No, no es el mayo, no es el mayo No es el mayo Es una tostadora cualquiera Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo subir más de arriba? ¿Hay que subir el pan? Hay que subir ¡Eh! ¡Ah! ¿Dónde estamos? Dentro de la panadería Dentro de la tostadora ¡Estamos dentro de la tostadora! ¿Qué dice este? Ahora, si estamos dentro de la tostadora Quédate, ten cuidado que esto quema Básicamente Que tengamos cuidado con los grills ¡Vale, tengo cuidado con el raptor! Vale, hay que tener cuidado porque se encienden los grills Vale, vale ¡Corre, corre, 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 corre ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba, pringao! ¡Y tú no! ¡Estoy arriba y tú no! ¡Estoy subiendo, ratos, pero no! ¡Estoy subiendo! Ten cuidado, ratos, que no te mate eso Que estás muy quemando ¡Vale! ¡Uy! ¡Ha subido! ¡Perfecto! Vale A ver aquí, ¿dónde hay que ir ahora? ¡Ah, vale! ¡Me he jodido un checkpoint! ¡Salta! ¡Está en feo! Vale He saltado He saltado He saltado He saltado ¡Ve por aquí! Cuidado con que te caigas a los circuitos calientes ¡Eso está calentísimo! Una panadería que se hace pan Que para eso se utilizan gornos calientes Que hace calor O sea ¿Qué te imaginas? Estarado Que está todo caliente, claro Es normal Ni que estuviéramos en la Antártida ¡Cuidado, ratos! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Que está diciendo que somos un poco tostados! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué es este? Parece que llegamos a un laboratorio loco No sé qué encontraremos aquí Un laboratorio Pero también tiene un laboratorio Para este ¡Madre mía! ¿Y los cuchillos? ¿Por qué tienen huequitos? ¿Qué le pasa? Tienen huecos Es para hacer moldes o algo parece ser, ¿eh? Cuidado No, esto es leche Vale, la leche se puede tocar, ¿no? ¡Un tractor! ¡Raptor! No toques los panes Ahora no se pueden tocar los panes ¡No se pueden tocar los panes! ¡No los panes! ¿Pero por qué no se puede tocar el pan? Porque la leche está fresquita El pan está caliente ¡Hala! Ya entiendo ¿Ves? Ahora vas entendiendo Lo que todo está caliente aquí Yo estoy caliente también Vale, un momento Mira el fondo Mira lo que hay ahí ¡Hay un pan gigante! Tiene la cara de tu madre ¿Qué? Oye, no digas eso Toma Por tropezarte Ya, lo siento, lo siento No me vuelvo a meter con tu madre Lo siento Por aquí Salta Salta ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha comido! ¡Me ha comido! ¡Uy, mira! ¡Semillas! Bueno, esto es este... ¿Cómo se llama? No se llama semilla No, al fondo hay semillas ¡Míralas! ¡Ah, es verdad! Mira, tú debes estar feliz en este lugar ¡Quiero ir a por las semillas! ¡Qué ricas! ¡Vamos, vamos! Estamos saltando en trigo Vivir con trigo Bailar con trigo ¡Ese chiste es de timba, eh! Bueno, yo no estoy can... Yo estoy canando ¡Qué rico! ¡Qué ricas las semillas! ¿Sabes que estás comiéndote la parte de dentro de un pan? No lo hagas Es un poco raro Es cierto Para yo Elige el rodillo correcto Para ver Yo derecha y tu izquierda ¿Quieres en mí? Este es el correcto Vale, no es el correcto Vale, yo voy al de en medio, ¿vale? ¿Qué te parece? A ver, elíjelo Si quieres que es el de en medio ¡El de en medio! ¡No! ¡No! Esa es de la derecha No, pues sí que era el mío Salte por el mío y sí que funcionó ¿Serio? ¡No! ¡No me troles así! ¡Sí! ¡Raptor! ¡Raptor asqueroso! ¡Es por la derecha! ¡Hala, por dónde será! Aquí sí, por el medio A ver, por la izquierda ¡Sí! ¡No! ¡Por la derecha! ¡Es por la derecha! ¡Sí! ¡Tu madre! Debe decir que sí Es por aquí, es por aquí la derecha ¡Es por aquí! ¡Joder, macho! ¡Hala, por el medio! ¡Uy! Pues no, no va a ser que no No va a ser que no, Raptor ¡Hala, venga, tira por aquí! ¡Era derecha y derecha! ¡Sí, sí, sí! ¡No me vas a engañar! ¡Que no! ¡Que se ha visto! ¡Puede ser por aquí! ¡Vale, perfecto! ¡Muchas gracias, Raptor! ¡Es por la derecha! ¡Pero es que le puedo acertar a una al menos alguna vez! ¡Ja, ja, qué malo! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Uy! ¡Derecha! ¡A ver! ¡Ahora sí, derecha! ¡Ahora sí te creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora! ¡A ver! ¿Cuál es la única que no ha tocado todavía? ¡La de en medio! ¡Yo creo que debe tocar la mente derecha! ¡Vale! ¡Yo medio y tu derecha! ¡Vale, chava! ¡Una, dos y tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Y no salta la rata! ¡Qué asco! ¡Izquierda! ¡No! ¡Yo pienso que es derecha! ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Venga, rato! ¡Yo te digo! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Medio! ¡Y derecha! ¡Izquierda! ¡Bien! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado con los ácidos! ¡Qué son estos ácidos! ¡Qué son estas cosas! ¡Ah! ¡Vamos a salir por el trasero del pan! ¡Uh! Porque siempre salimos del trasero de gente ¡Sí, es verdad! ¡No lo entiendo! Vale, ya está por aquí Mira, hemos salido por el trasero del pan ¡Míralo! ¡No lo he... ¡Ah! ¡Ostras! Pues toma, por... ¡Listo, te has quemado! ¡Eso no hay que tocarlo! Lo verde no se toca, ¿vale, rato? Ya lo sé, pero la pregunta es ¿Por qué no se derriten también las estas? Que son guapísimas Las magdalenas Porque son magdalenas Pastelinas Porque así que los bollitos Sean tan dulces y ricos Porque tienen tóxicos Tienen tóxicos, claro A ver, ¿qué dice este? Este es el lugar Donde fue convertido un donut ¿Qué? ¡Que lo co... ¡Ostras! ¡Son partes del cuerpo humano! Están cocinando gente ¿Estás muerto? ¡Ah! ¡Me he metido dentro del horno! ¡Laptor! ¡Estoy aquí en el horno! ¡Ah! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Estoy caliente! Vale, ahora hay que hacer Hay que saltar para que no nos toquen los donuts ¿No? ¿Será eso? Por supuesto ¿Pero estos son donuts? Esto es un odor muy raro ¿Qué? Son como estrellas Sí Estoy sudando ¡Hace calor! Hace mucho calor en el horno Hay que subir por aquí No te la quites No te la quites No te la quites No, no, no No queremos ver todos los pectorales Tú sabes que voy al gym últimamente Estoy malo Oye, pero ¿por qué hay lava en un horno? Porque es caliente Ah, claro Ya está Y el pan este no se quema, ¿no? Con la lava Bueno, es un pan a prueba de fuego ¡Párate, cuidado! Vale, salto, salto Salto, salto, salto Salto Perfecto Vamos, Rattor, ¿tú puedes? Vamos, Rattor, ¿tú puedes? ¡Raptor! ¡Raptor! Ahí estamos Perfecto, eres un máquina, Rattor Venga, vamos a salir del horno Salimos del horno ¡Qué asco! ¡Estamos fuera del horno! Ya estoy fresquito Mira los panes ¡Qué rico huele! Los panos Pero yo no me comería ninguno de estos, ¿eh? Porque todo está hecho con tan psiqui partes humanas Creo que hemos salido ya de la panadería No Que va, estamos en la harina Hay que tener cuidado con la harina No se puede tocar la harina, ¿vale? A ver, ten cuidado con la harina Ten cuidado ¡Rattor! Que no toques la harina Que está envenenada Yo no sé yo qué iba a saber No sé cómo esta panadería le va tan bien Si todo lo que vende está dañado Porque mata a todos sus clientes Entonces solamente vienen nuevos Claro, porque no se pueden quejar los viejos Claro, exactamente Todos son críticas buenas ¡Uh, qué rico estaba! Murió, ¿sabes? Ya, lo veo, lo veo ¡Paso por aquí, Ryus! ¡Que estamos ahora en la zona de golosinas! ¡Uy! ¿Me puedo tirar a la piscina de golosinas o estará quemando? No, no No, no, porque te ahogará Esto no está quemando Esto lo que pasa es que, claro Caes y te ahogas Porque no puedes nadar en golosinas Ah, vale, vale, vale Me fío de ti, Rattor ¡Mira la salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Pure salida! ¡Vale! ¡Listo! ¡Ahí está la! ¡No! ¡Ah! ¡Me he quemado! ¡Joder rayos láser! ¡No! Vale Espérate, queda poco ¡No! ¡Qué asco! ¡Me muero otra vez! ¡Qué pesadilla! Bueno, pues me voy a solo sin ti ¡No! ¡Esperame, Rattor! ¡Ah! ¡Me muero otra vez! ¡Qué asco! Bueno, voy a hacerlo de lado Voy a hacerlo de lado Para que... Para pasarlo Así 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 ¿Has visto que así, sí? ¡Vamos, Ryus! ¡Aquí está la salida! ¡La salida! ¡Vamos fuera! ¡Estamos fuera, Raptor! ¡Sí! ¡Mungiííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííéíííííííííííííííííííííííííííííí Gracias por ver el video.